¡No va, vamos! ¡Eh! ¡Falta! ¡Ostras! ¡Vamos! 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 Los Casares ¡Uy! ¡Uy! ¡Mano, mano, mano! ¡Y falta! ¡Roja! ¡Atención, Roja! ¡Un jugador más! ¡Vamos, se alegre! ¡Oh! ¡Palo otra vez! ¡Segundo palo! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Qué peligro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Segundo palo! ¡Vamos! 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 ¡A por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos Manu! ¡Vamos! 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 ¡Annie Andaine! ¡Vamos! ¡Cornelol! ¡En tumelo! Real Oviedo, uno. Manne Oldius 2 a 0. El video número 14. Disfruta Oviedo. Lo podéis ver en Facebook y en videoblogas.com ¡Al Oviedo! ¡Andele Oviedo! ¡Go on, Oviedo! ¡Venga, vamos ahora por segundo! ¡Nosabi! ¡Nosabi Torbero! ¡Siempre ahí! ¡Dale Manu! ¡Hay que darle ahí! ¡Ahí termina el partido! ¡Victoria 1-0 ante el Marío del Guanco que estaba muy bien posicionado! Quedamos en segunda posición a un punto del líder, el Tenerife. ¡Nosabi Torbero! Volveremos otra vez, volveremos a primera, volveremos otra vez.